que ya parece que estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a los que se conectan este video en vivo de muertos al pecado. El día de hoy pues me acompaña el estimado J. R. González a una conversación nocturna aprovechando que es viernes en la noche, viernes de conversación teologal. Antes hacemos confesiones confesiones pastorales. Confesiones pastorales aquí platicando con el nuevo en J. R. Pues igual quisimos hacer un live y pues hablando de de estas confesiones pastorales desde de un pastor a un laico platicando un poco acerca de una temática muy interesante que que vamos a hablar del del etos el etos carismático ¿Qué es el etos? El etos es la forma de conducirse, de pensar, es esa visión, ¿no? Tal vez hasta pudiera ser semejante la palabra cosmovisión tal vez. A la estructura en la estructura en el cual se conforman las la la maneras de pensamiento. La estructura de maneras de pensamiento, no el etos, las formas de pensar. Ese sería así como el significado del de lo que queremos comunicar. ¿Qué es el etos carismático, no? Igual me gustaría Jesús, ¿qué te parece si si das una definición de que tenemos que tenemos por el etos carismático, no? Que pusimos aquí en el en el light. Bueno, yo creo que hablando desde un poquito atrás, yo creo que desde que Wesley valga hablando un poquito agregó la experiencia como parte de su cuestión de en la manera que él hacía teología, la verdad es que muchas cosas cambiaron, y más con la cuestión de con la agregada de lo de el movimiento pentecostal. Después de Azusa, o sea, nada, nada en el cristianismo ha sido igual. Tenemos que definir que es un proceso, es un es un impacto enorme lo que ha hecho esta pequeña calle, este cómo, cómo ha modificado la manera en que hacemos. Ahorita estaba viendo una gráfica que creo que es el 31% de los cristianos son católicos y el 21% son pentecostales carismáticos. Muchos dicen que en 10 o 15 años van a ser la misma cantidad. Entonces estamos hablando de que la manera en que se desarrolla el pentecostalismo, y me gustaría más, más que encerrarlo en una denominación, en un modo de pensar, en una manera de hacer. Entonces, simplemente tenemos que decirlo, quién, bueno, por ejemplo, aquí su servidor, yo creo que Iván también, ¿quién no ha conocido el cristianismo a través de una iglesia evangélica o carismática? O sea, creo que el 90% es muy raro que yo, que alguien me conozca, no, es que yo nací en una iglesia presbiteriana y por esa iglesia se me dice cristiano. Pues nada. Entonces, hablando del etos, la manera del etos es la manera en que se conduce y se estructura en la manera de pensar y desarrollar, hacer las cosas. Entonces, este, cambiar el etos de una persona es completamente diferente y a veces hasta muy difícil, por eso estamos hablando de que hay mucha gente que se hace, o sea, cambiarse de, por ejemplo, de protestante a ortodoxo, es un cambio de etos enorme, o sea, entonces, es de eso lo que queríamos platicar, pero más que el cambio, quería hablar de lo que ha hecho el movimiento carismático y quisiera empezar también con una frase que decía de la teología de la liberación y yo creo que encierra muchas cosas que ha hecho el pentecostalismo, que decía la teología de la liberación, estoy parafraseando, buscó a los pobres, pero los pobres decidieron el pentecostalismo. Yo creo que y esto definiría también algo muy grande, realmente Latinoamérica no se ha conseguido como una región de altas riquezas, o sea, todos vivimos en un contexto difícil, o en algunas precariedades, o sea, entonces, yo creo que esa manera que ha hecho el pentecostalismo, o el movimiento carismático de hacer iglesia, ha impactado hasta las iglesias históricas. Sí, sin duda, como ya veníamos hablando también, iglesias históricas como iglesias luteranas, metodistas, anglicanas, aún católicas, han sido pues afectadas por esta forma de pensamiento, por esta forma de ver el cristianismo, y realmente si hay una aversión a la riqueza en Latinoamérica, hay una aversión a lo majestuoso, en este caso, pues hablando de grandes templos, grandes lugares, eso es lo que ha sido lo llamativo del cristianismo carismático, ¿no? De este etos, del cual pues, al menos yo, creo que tú también, fuimos evangelizados por una cristiandad pentecostal, ¿no? O carismática, y aún hablando de estas cuestiones actuales, y sobre todo de las noticias, hablando de la conversión de este exponente de música llamada Farruko, que de alguna manera, bueno, pues si llegué a escuchar por ahí el nombre, pero me pone a pensar mucho la conversión de Héctor Delgado, y de hecho, pues lo sigo en una página que él tiene, y yo veo la forma de escribir de Héctor Delgado, yo veo su forma de expresarse, y no es una persona con preparación académica, obviamente, porque todo lo escribe con letras mayúsculas, y bueno, no, no hay problema, o sea, yo lo que veo en él, es ese celo que tiene y ese cambio moral y ético que tuvo, ¿no? De ser un reguetonero, de ser un exponente de música totalmente vulgar, por no decir otra palabra, fue alcanzado por este movimiento, y yo veo que es el movimiento que alcanza a estas personas. Sí, o sea, o sea, no vas a ver un presbytero, no se convirtió por las doctrinas de la gracia. No, es que yo veo que es el proceso de nosotros como creyentes que nos alcanza estas denominaciones carismáticas, y nosotros comenzamos a indagar en la historicidad del cristianismo, y es donde vemos más valor, ¿no? En otro tipo de doctrinas o cuestiones históricas que le damos, que entendemos el significado, ¿no? De los símbolos, el significado de la liturgia, el significado de ciertas doctrinas, un pensamiento más intelectual, ¿no? Decía por ahí el pastor Jonathan García, lo cito, él mencionaba que el calvinismo era para gente intelectual, para gente de burguesa, tal vez, o gente de poder, y sí es cierto, bueno, no, no, ahora cualquiera se puede decir calvinista, ¿no? Pero, pero ciertamente es un cristianismo más, más para el intelectual, más para el académico, ¿no? Igual el arminianismo, hablando en cuestiones de, de la reforma magisterial, ¿no? Entonces, si vemos que, que estas personas, por el caso de Farruko, de Héctor Delgado, aún de Vicocí, ¿no? De sus mensajes tan sencillos, tan básicos, y qué más decir, realmente yo tuve influencia de esos, de esos exponentes, de hecho, por eso me acercó a una iglesia cristiana, porque conocí por medio de esa música. Sí. Ahora, no, está regresando a la pregunta de José Luis Lima, porque a lo mejor puede malentenderse, o sea, no vemos el pentecostalismo como un primer escalón, o sea, hay gente que se queda en la iglesia pentecostal, y si es toda su vida, y no, no es malo, ¿no? O sea, es que, hablando de una manera, ¿cómo decirlo, muy exacta, la mayoría de los cristianos hemos llegado por medio de una iglesia evangélica o pentecostal, o sea, y eso es algo indudable, o sea, aparte creo que también las iglesias reformadas o históricas, yo no veo que tengan una actividad tan intensa para la evangelización. Gracias. Aunque su evangelización, conforme a lo que se ha visto actualmente, pues es salir a las calles y predicar, pero yo no creo que ese sea como el modo operandis o modo de operación de las iglesias pentecostales. Yo veo que es más de relaciones, porque yo recuerdo quien me predicó a mí fue alguien que se hizo mi amigo, alguien que se relacionaba con migo, entonces yo veo que ese es el modo de operación más eficaz que ha tenido la iglesia pentecostal, y eso es lo que ha dado, pues de alguna forma, esa magnitud al pentecostalismo. Ahora que esto del primer escalón, como decía Jesús, no, hay gente que se va a quedar y se queda ahí siempre, pero yo pienso que ha sido como que más una especie de característica de los jóvenes que empiezan a estudiar teología, porque no todos, hay personas que cuando, los que quieren cambios son aquellos que estudian, aquellos que indagan, aquellos que se meten y profundizan más, y los que no quieren cambios, pues son aquellos que están a gusto en su denominación y ahí se quedan y no indagan más, pero el pentecostalismo ha tenido esa característica. Ahora Jesús, si estás ahí, creo que no sé si te congelaste, ok. Algo que me interesaría charlar contigo es respecto a nosotros, nuestra experiencia, ¿no? Tú indagaste, conociste el calvinismo, conociste doctrinas de la gracia, conociste doctrinas de la iglesia católica, doctrinas de la iglesia ortodoxa, y así fuiste indagando, ¿no? Ese método de investigación de todo, pues amante de la teología, ¿no? Que empieza a leer ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas, y así te empiezas a formar un criterio, ¿no? De la cristiandad y de todas sus, de su magnitud de enseñanzas, ¿no? Pero tú indagas, pero al querer tú cambiar el etos, el etos carismático, precisamente como se llama, la forma de estructura del pensamiento de las personas, ¿qué tan recomendable sería, no? Porque eso fue lo que pasó con muchas iglesias que quisieron cambiar ese etos prácticamente imposible, prácticamente no es una labor fácil, y los que han conseguido cambiar el etos son los que quisieron cambiar el etos en sus iglesias y se fueron a una iglesia donde el etos ya, ya todos tenían ese mismo etos, esa misma estructura de pensamiento. Sí, yo creo que el, bueno, no sé si sea el proceso normal, pero, o sea, quiero platicar un poquito nomás en dos minutos para que vean. Mis papás son de, ya había platicado esto, mis papás son pentecostales, yo nací en una iglesia pentecostal, podemos decirlo así, este, obviamente ahí hace, el clásico acepte a Cristo, la oración del pecador, ya sé que era parte de ese, de ese desarrollo evangelístico. Ya cuando estudié en el, empecé a estudiar en el seminario, obviamente, pues va a las doctrinas de la gracia, empecé a llamar esto, este. Y, pues, obviamente, me salí un poquito de la iglesia, y, como dice acá el buen Nicolás, este, apóstate. Por eso creo en el arminianismo, es un ejemplo. Pero, cuando volví a la cuestión de la iglesia, volví a través de una iglesia pentecostal, o sea, de hecho, volví otra vez a la cuestión de la, por una iglesia pentecostal, este, y respondiendo a tu pregunta, al final de todo eso, y todas, todas las cuestiones, cambiar la estructura en el cual ya nacimos, es, es bastante difícil, es como pedirle a un mexicano que no piense como mexicano, o sea, o sea. O sea, es una situación bastante compleja, y yo creo que no sería recomendable en una iglesia que ya tiene una forma de hacer liturgia, y que ese es el punto, o sea, por ejemplo, o sea, yo llegué a una iglesia y quise de que, no, todo sea sacramental y todo eso, pues no funciona, es que la gente no va a entender esa manera de hacer iglesia, porque ha hecho la iglesia siempre de alguna manera, o sea, entonces, yo creo que lo más sano es que aquellas gentes que ya tienen un estudio, más bien se adapten a lo que hay, y a lo que está, y obviamente, ir desarrollando una teología, porque al final de cuentas, el verdadero diálogo entre cristianos, y ahí robando un poco lo que decía Bauna, no es congregarnos con toda la gente que piensa igual a nosotros, sino a veces a la gente que piensa diferente a nosotros, obviamente, no, no vas a aceptar lo que en una iglesia tipo Cash Luna, pero, o sea, también hay sus límites, pero así me explico, pero, ay, no te voy a decir por qué, es que en esa iglesia no hay salmodea exclusiva, o sea, como, que, o sea, hay gente que conocemos de que, no, si, o sea, pues, si cantan alabanzas, si son bíblicas, si son cristianas, o sea, cuál es el problema, o sea, es que, no, ese también es un gran rollo que he visto ahorita con las redes sociales, o díganme, digo, aquí la gente que me escucha a la poquita, ¿quién está en una iglesia exactamente como ellos quieren? ¿Nadie? ¿Nadie? Tocas, trono, santo, chubi, dice, sí, es que no, pues es que es cambiar, como tú dices, cambiar el etos, y precisamente que estas personas que empiezan a conocer sobre ciertas formas de liturgia, y quieren adaptarlas a su iglesia, es lo que te venía platicando, ¿no?, detrás de cámaras, ¿cómo no es posible cambiarlo, las cosas así como así? ¿Por qué? Porque si hay una afectación, de hecho, mencionaba, por ejemplo, una práctica muy básica, ¿no?, de que el que está dirigiendo un culto lee un texto de un salmo, y al segundo texto lo lee la comunidad. Cosas así a veces no se entienden, a veces las repeticiones se consideran algo como un rezo, y algo católico, y algo que no está bien. Oye, pero como, o sea, tú lees un, por ejemplo, lees un salmo, y tú lees un versículo, y la congregación lee el otro. Sí, exactamente, o sea, sería como yo leer un texto, y la comunidad que está ahí, lee otro, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, es que lo que te digo, a mí me sorprende, porque, por ejemplo, nuestra iglesia, bueno, es que también es nuestra iglesia un poquito más. Sí. Pues así lo hacemos, de hecho, es la parte como iniciamos un culto. Claro, claro, no, y te decía, o sea, hay iglesias pentecostales que así lo hacen. Así es. Hay iglesias que, de hecho, la primera iglesia que yo asistí, así lo hacía, pero hay gente que lo relaciona al escuchar las repeticiones, o al escuchar que se está diciendo a una misma voz las cosas, lo consideran un rezo. Es como algunas iglesias, ¿no? Una iglesia luterana que asistí aquí en Guadalajara, pues recitan el credo apostólico, ¿no? Y esto no es tan común, una iglesia carismática o pentecostal. Entonces, cuando alguien escucha la recitación del credo apostólico sin conocimiento, pues es cuando les vota. Y ahí tenemos muchos problemas, porque las explicaciones no son de siete, cinco minutos. A veces, para entender esas prácticas, sí se requiere mucho conocimiento, o algo de conocimiento. Por ejemplo, ¿quién no ha sentido aversión por el monacato? Por el monasticismo, ¿no? Y cuando empiezas a conocer sus raíces, te das cuenta de que, bueno, tiene buenas intenciones en el contexto cultural, y pues realmente no es tan malo como tú pensabas que era, ¿verdad? Que hay metodistas, como tú mencionabas la ocasión anterior, que pues practican esto, que tienen esa doctrina de estar en un monasterio, ¿no? Entonces, tú te das cuenta que para llegar a un conocimiento de no verlo tan mal, pues es un tiempo considerable de estudio, y es que tú realmente quieres cambiar el etos, pero si las personas no quieren cambiar el etos, y tú quieres cambiarles toda la sustancia de su conocimiento, no es posible, o no es de manera tan sencilla. No, y aparte, ¿saben qué? Es que no, 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 no es, no, es que no sería amoroso, que también ese es otro punto que la Biblia nos llama, o sea, que seamos. A ser amables, ¿no? A ser amables, a ser amorosos, a ser pacientes. De hecho, en un tiempo de controversia, nos gustó muchísimo esa historia de San Francisco de Asís, que es el que se la cuña esta frase, ¿no? De predica el evangelio, si es necesario, habla, ¿no? Sí, es con memes. Sí, es con memes mejor, dice, ¿no? Pero, pero si te fijas, él estaba en un tiempo de controversia doctrinal con los musulmanes, él estaba evangelizando, y él no llegaba con su doctrina totalmente, aunque alguien puede decir, no, es que la doctrina trae división y hay que llegar con todo, ¿no? Pero Francisco sí la, sí aplicó lo de obrar con amor, en momentos de diálogo, como pues ahorita tú y yo lo estamos teniendo, ¿no? De una conversación sencilla, normal, pues San Francisco de Asís las tenía con, con estas, con estos hombres, y muchos se convirtieron al, al, al catolicismo de ese entonces, ¿no? Entonces hay una actitud que, que también hay que conseguir, debe ser considerada, ¿no? ¿Cómo comunicamos el conocimiento? Sí, es que lo que, lo otro está escuchando Manuel Chaconis, es cierto, y es que a final de cuentas, por ejemplo, a mí me sorprende mucho, de que, por ejemplo, en Latinoamérica, o sea, somos bastante narrativos, entonces, hacer una, una, un sermón tan científico, si lo queremos llamar de alguna manera, o sea, la gente no va, no va a captar la, la intención, o sea, y no, por ejemplo, yo digo que el arte, un, un buen sermón en Latinoamérica, o sea, entendiendo nuestro contexto, es más bien algo narrativo, y la gente pueda entender la enseñanza a través de lo que estás diciendo. Sí, 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 uno, los predicadores que han tenido más éxito en Latinoamérica, que pudiéramos mencionar algunos, han sido personas que, este, te están narrando una historia, te están narrando ciertas experiencias, ¿no? Y no, que yo fui a un congreso, y que el pastor tumbaba gente, pero eso no es bíblico, ¿no? Y ese tipo de, ese tipo de, 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 de diálogos, pues fueron los que llevaron a muchas personas a irse a iglesias que pregonan ser de sana doctrina, y pues los sermones científicos, como tú bien lo mencionas, yo he visto que la tendencia de, al pueblo que le enseñas, tiene que pensar de esa forma, y hay, y hay comunidades, hay iglesias que, pues algunas, tú las conocerás, que pues la mayoría son así, son personas que les gusta la teología científica, y se sientan en las, en las sillas, en las butacas, para aprender eso, y ellos mismos se juntan, entonces, pero no toda la iglesia es así. No, y esto yo consideraría que eso es el 5% de la iglesia, o sea, hablando de una manera muy, muy concreta. O sea, a mí me tocó que, cuando yo estaba predicando, ya es que estábamos platicando un poquito ahí en el grupo, y me decía algo, el buen Rodney, que decía, es que hay gente que va a escuchar una palabra de aliento, de esperanza, a lo mejor una buena enseñanza, y hasta ahí, ellos ya tienen bastantes problemas en su vida, como para complicársela, como nosotros con la cuestión, con la cuestión teológica, este, y sabes que está bien, o sea, mientras vivan sus vidas cristianamente, o sea, no podemos exigirle, o sea, no podemos ponerle cargas a la gente, como decía Jesucristo. Mira, aquí una pregunta, y bueno, y quisiera que fueras honesto, ¿no? Yo sé que muchos se van a identificar. Al estudiar teología, ha habido momentos de confusión, ha habido momentos de donde tu mente como que no sabe dónde tomar, o se siente inestable, o no sabe cómo elegir, ¿no? Porque a veces el estudiante de teología lo hace solo, ¿no? Sí. Esto es común en los cristianos que estudian teología, ese lapsus de confusión, es el lapsus de sentirte abrumado, de sentirte hasta que las cosas no son como tú creías, ¿no? Te sientes abrumado, te sientes asustado muchas veces, y decepcionado, a veces cuando estudias historio, cosas así. Entonces, si tú quieres que, claro, hablas lo positivo que es estudiar teología, pero no le estás, estás considerando el lado negativo que tiene, y las personas pues están abrumadas, tienen sus problemas, como que para que les metas y les atiborres de esos problemas también dentro de la teología, pues no, no creo que sea justo, la verdad, yo creo que eso pues sí le compete a los pastores, ¿no? Y a aquellos que se quieran dedicar al servicio teológico. Sí, es que la función aquí del sermón es hacerlo difícil, hacerlo sencillo, es que también es, 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 ese es el, el, por eso, o sea, y valga, yo no me considero pastor, pero bueno, ya, ya voy para el año de ahí en el, en la iglesia, pero el punto es que yo siempre, yo siento que un pastor tiene que saber de todo, pero ser un experto en nada, o sea, que, ¿qué es lo que me quiero referir en eso? O sea, la función del pastoral no es la misma que un académico, un académico, si tiene que ser un especialista en un área, o sea, valga, este, y un pastor, pues, tiene que saber, yo creo que hasta de albañilería y, o sea, tiene que sacar muchas cosas, o sea, este, pero al final de cuentas, no trata con letras, trata con personas, es que eso, eso, es otra gran diferencia, entonces, parte de la misión pastoral, si es enseñar teología, y tiene que, yo veo que una buena teología, o estudiar teología, te da una buena base, o sea, yo veo que, por ejemplo, para mí hacer un sermón, pues, sí me ha ayudado, o sea, puedo, puedo relacionar temas de una manera más sencilla, y lo, puedo hablar con cierta autoridad sobre ciertos temas, porque, ah, mira, este autor, o, pero ciertamente, no es la función del sermón, la función del sermón, es exponer a Cristo, y cómo expuso Cristo las verdades, de una manera sencilla, ese es el punto, y muchos confunden el sermón, con la teología, o sea, el sermón, sí debe tener teología, pero no es pura teología, porque la teología es una reflexión que se da, después de la lectura del texto. Sí, y ese es el problema de, de, de algunos que no han sabido acomodar esa, esa función del sermón, o al menos de los sermones que la gente está acostumbrado, volviendo a lo del etos, ¿no? Del etos carismáticos, o sea, la gente está acostumbrada a un sermón donde se le diga qué hacer con su vida, donde se le instruye a qué hacer, o sea, y de hecho, yo he tenido esta problemática, charlando con algunos varones de la iglesia, algunos obviamente me dicen, es que no queremos teología, o sea, es entendible que sí es teología, pero ellos lo que se refieren es de que, bueno, a mí no me sirve saber mucho, sí, la definición de la teología del pacto, y los seis, siete pactos, ¿no? Y aprendérmelos de memoria, sí, es bueno, pero no, ellos no es lo que están buscando. Así, es que, es que al final de cuentas, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, voy a poner un caso extremo, o sea, se divorcia el hermano, y ni modo de decir, ay, no, aquí voy a aplicar el pacto de obras, o sea. Sí, claro, o sea, no, no es aplicativo para la vida de este cristiano, y ese es el problema, y yo charlando con un hermano, pues, yo llegué a la conclusión de que, tal vez estoy errado, pero yo así lo vi, que lo que ellos requieren es una teología moral, enseñarles teología moral, ahora, la teología moral, como la teología pastoral, como la teología catequética, o teología espontánea, todos van de la mano, pero esa teología moral, lo que me decía otro hermano, es que yo no necesito teología, no necesito saber esos términos, por ejemplo, yo estaba hablando, ya ves que estaba ahí, compartiendo un poco con algunos varones, entonces, les iba a mencionar algo acerca de la utrapelia, y ese término, bueno, que la utropelia, o sea, y sí lo iba a mencionar, pero realmente lo importante era la sustancia, ¿no? Que la utropelia era visto por Santo Tomás de Aquino, como ese momento de dispersión, porque tú sabes que la piedad, la piedad, la piedad, la piedad, que leer, que estudiar la Biblia, que orar, que leer teología, si te cansa. Es más, yo, por ejemplo, o sea, yo a veces que llego, a veces piensan como que el pastor, ah, todo el tiempo está pensando en la Biblia y todo eso, o sea, hay días que yo llego y veo Naruto, o sea, digo, cosas así. Sí, o sea, tener ese tiempo de utrapelia. Así. A ese le conoce la utrapelia, o sea, de jugar, de llegar y jugar un poco Xbox o PlayStation, ¿no? Y este, y este tipo de cosas, por muchos predicadores, se ha visto como algo no piadoso, como algo no... O pecaminoso. Y pecaminoso, pero dice Santo Tomás de Aquino, que la utrapelia es la, es el control de la diversión. Las bromas, las charlas, un buen diálogo, un buen juego, en nuestros tiempos, pues, Aquino no tenía Xbox, pero un buen juego de Xbox, jugar Crash Bandicoon, hay un momento, es bueno, y es divertido, y es piadoso, y se, y se, y es una virtud, la diversión es una virtud, o sea, no puedes estar 24-7 en una sintonía de piedad, y hasta hablas así muy, muy devoto, y no, no, no es posible. Oye, aparte, aparte, tenemos que reconocer, o sea, uno disfruta, en cierta manera, porque es un gusto, es un gusto adquirido, pero ciertamente la teología no es divertida, o sea, no es una lectura tan divertida, o sea, no es como una novela, yo he oído las novelas, o sea, la novela, miren más, o sea, yo por ejemplo, hay una novela que recomiendo mucho, que se llama Azteca de Gary Jennings, yo me acuerdo que tiene cuatrocientas, trescientos ochenta, y la leí en dos días esa novela, pero porque una novela es divertida de leer. Sí, sí, de hecho, hubo un hermano por ahí que, que me escribió, saludos, no recuerdo, se llama Rodrigo, y me escribe el hermano, me dice, oye, hermano, yo veo que tú lees algo de teología, qué, qué, cómo me recomiendas leer, y yo le, yo le decía, mira, brother, no te agarres los libros de teología, no sé, aún sistemática, pongamos, por ejemplo, la de Berkov, cómo leer una novela, no, no lo hagas, eso es muy pesado, lo que, lo que es recomendable es leer por temas que te interesan a ti, es decir, quiero hablar de la eternidad, quiero estudiar de la cristología, bueno, te hablas las teologías sistemáticas que tengas, buscas el tema, e indagas y extraes, y ya, le paras, no, no te, no quieras acabarte el tomo de mil quinientas páginas, o leerte la suma teológica, mira, por ejemplo, este libro de, de Santo Tomás de Aquino, de los opósculos, tiene, tiene mil ciento ochenta páginas, y está súper grande, tiene una terminología impresionante, no, hermano, yo esto no lo puedo leer en, en un centón, o sea, es imposible, es prácticamente imposible, y aún leyéndolo no se me va a quedar. Sí, no, o sea, por ejemplo, hay cosas que yo leo bien sencillotes, por ejemplo, ahorita estoy leyendo este de cinco marcas de un, es un libro devocional, sí, son sesenta y nueve páginas, y, o sea, no tienen nada, o sea, sí tiene teología, pero es así como que, o sea, por ejemplo, un metodista ama a Dios, un metodista se regocija con Dios, un metodista da gracias por todo, un metodista ahora sin cesar, un metodista ama a su prójimo, o sea, no tienen nada de cuestiones elevadas, ¿no? Pero, y sí. Y está bien, o sea, porque al final de cuentas, es la práctica, o sea, un cristiano debe amar a Dios, un regocijarse con Dios, o sea, no todo tiene que ser tan elevado, es que a veces. Y ese es el problema que yo veo, y muchos, o sea, ese tipo de cristianismo lo han querido implementar, y hay gente que se lo convence, hay gente que piensa que tiene que ser así, que tiene que lograr esa grandiolocuencia, ¿no? Tiene que ser versado en los temas teológicos, conocedor, y es una competencia de quien tiene más conocimiento. Y es abrumador porque precisamente estaba escuchando, me salió ahí uno de mis de mis audios que cuando tuve el privilegio de leer el libro de Jorge Hostos, y Saúl Sarabia, y se me quedó muy impregnada esa frase, de que no somos cerebros flotantes, esa es una crítica a la modernidad, ¿no? Que somos más que simple, nuestro cristianismo es más que simple coleccionar datos, es necesario tener varias prácticas, ¿no? Por ejemplo, aún la contemplación deja tu mente en relajación, ¿no? No estás pensando, estás simplemente contemplando la creación, las maravillas, por ejemplo, ayer jueves, pues bueno, yo estoy trabajando, yo trabajo, mi trabajo es un poco más físico, y también intelectual, y aparte, pues estudio, ¿no? Para, para devocionales y cuestiones teológicas, pero me canso, hermano, es cansado, o sea, y el día de ayer, que es mi día de descanso los jueves, pues literalmente no pensé en nada, no leí nada, es necesario, o sea, no hay que hacerlo, no hay que abrumarse. Es que, más bien es que, como un, es que ¿sabes qué? Mira, es que yo creo que lo devocional, o la vida, o sea, la lectura sencilla y todo eso, es como tu, es como tu huevito con frijoles, o sea, lo puedes comer rápido en un centón y lo disfrutas, ¿no? Todos lo podemos disfrutar. Y, por ejemplo, este, pues yo creo que la cuestión más científica de la teología es como un buen, es como un buen bistec, o sea, no, si te lo comes todos los días, te puede hacer daño, o sea, a lo mejor es mala digestión. Sí, o sea, te lo tienes que comer, poco a poquito, saber disfrutarlo, y hay veces que tienes que decir, ay, bueno, ¿sabes qué? Hoy voy a descansar. Sí, totalmente, y me sentí de maravilla, y me había, hubo, el mes pasado, sí, todos los días leyendo, estudiando, escribiendo, no, dije, ya, voy a tomar mi tiempo, día libre, voy a ver alguna serie, pues obviamente que no voy en contra de mis principios morales, y eso relaja. Entonces, lo que yo le decía. Nada que estás viendo Fuego de Tronos. No, no, eso no lo he visto en serio. No, se habla de Bruno, no se habla de Bruno, la de Disney, por ahí, que anda muy popular. O sea, yo le decía a este hermano, mire hermano, lee novelas, lee devocionales, no lea siempre teología, ay, pensaba que era yo el único que se abrumaba o se cansaba leyendo teología, no, es que es cansado, es cansado, mucha terminología, muchas muchas letras que no son de fácil de digerir y pues si leer una novela te ayuda demasiado yo realmente siempre fui de leer libros de teología pero a veces por ejemplo las confesiones de San Agustín aún las confesiones de San Agustín llega un momento que se pone un poco denso a pesar de ser un libro pues un poquito narrativo y yo creo que en ese punto más bien lo que deberíamos ver en la cuestión y que creo que volviendo al tema de la pentecostalidad o el carismático es como o sea no despreciar las cosas buenas que tiene el movimiento carismático como esa cuestión narrativa este pues esa cuestión de tocar el sentimiento lenguaje sencillo una manera de explicarse un sentido de comunidad o sea también ese es un punto bien importante que yo veo en la cuestión pentecostal el sentido de comunidad el sentido también de sacrificio porque ciertamente en muchas iglesias históricas pues se ha dado esa cuestión muy intelectual pero se olvidan de muchas cosas a veces que que se dan y pues más que nada como te decía antes de la cuestión aquí de la charla o sea tomar lo bueno yo creo que es algo un principio eclético que podemos hacer obviamente cada quien tiene una denominación pero podemos aprender las demás denominaciones mucha gente ha despreciado el pentecostalismo pero o los movimientos carismáticos pero podemos aprender muy buenas cosas de ellos adaptarlas a nuestra manera de ser iglesia claro y aparte que como tú bien lo dijiste estamos realmente inmiscuidos en esto estamos en iglesias que operan de esta forma estaba digo estaba charlando con un hermano acerca de la música y estaba colocando unos salmo 2 salmo de exclusiva precisamente y se lo estaba enseñando ¿no? y pues él como que le aburría la canción entonces me puse una canción no recuerdo si es el grupo Inspiración de David Danzaba entonces la puse porque es una canción que está está bien es disfrutable y la escuché a una hermana ahí de la congregación y dice ¿te gustan esos cantos? Iván hasta se asombró se asombró la hermanita ¿cómo que te gustan esos cantos? es que mira es que por ejemplo este es que hay cosas que por ejemplo la liturgia o sea ¿cómo decirlo? es que si la es que la religión o sea no puede centrarse nada más en la intelectualidad no es un error o sea tiene que haber una pasión es que también ese es el punto o sea debe haber un balance o sea debe haber una pasión por ejemplo la otra vez pusieron unos cantos este pentecostales es y la gente les transmitió algo y a aquí yo siento que me van a crucificar pero o sea se sintió el espíritu santo y valga y valga que se sintió así la la cuestión de hubo un 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 sentimiento colectivo en la iglesia claro o sea y ponle mucho ay pero nomás te fijas en la música no todavía yo cambié ese domingo que también mi manera de predicar lo traté de ser más narrativo con la gente que conectara y ayudó a que o sea que hubiera un o sea la gente se fue con una enseñanza más que yo podría haber dicho 50 mil palabras pero si se quedaron con una frase que fue Jesús murió por ti para tu salvación creo que creo que estuvo bien se cumple el propósito en ocasiones pues enseñando según yo he tratado de ser de bajarme trato de ser sencillo que claro que tampoco no soy una persona de las altas pero muchas veces como hemos hablado a veces aprendes algo y lo hablas de manera automática pero la gente y me han dicho hermanos en esta ocasión cuando eres narrativo como tú bien lo dijiste en alguna ocasión me ocurrió un hermano se me acercó y me dijo ahora sí hubo una conversación casi casi así lo colocaba él como algo narrativo y cuando es algo narrativo si queda más en las personas porque si es algo expositivo pues las personas tienen que tener cierta recepción tienen que estar trabajando y la gente no va a realmente a operar su materia gris como en una escuela ellos van de alguna forma y aunque sí hay que hacer esfuerzo traen su libreta y anotan ni todo pero ellos lo que buscan es dirección volvemos a lo mismo Jesús es dirección y eso yo lo vi siempre dentro de una de las iglesias carismáticas era llegar sentarte y escuchar a ver Dios que te iba a decir en ese día y la gente iba emocionada para que Dios deshablara en medio de su problema si es que yo creo que como decirlo veamos el método de Jesús este veamos el método de Jesús o sea como predicaba él o sea yo me o sea el buen pastor o sea es que son ejemplos tan bellos que Jesús utilizaba de una manera tan sencilla y pues yo creo que debemos de aprender del maestro o sea al final de cuentas exactamente si tú lo has dicho el señor Jesús de hecho a mí me impactó el evangelio de Marcos precisamente hablando de esto ahí en la reunión de oración pues digo nos damos una oportunidad de un pequeño diálogo o de una pequeña charla o devocional de la pues de un texto bíblico en este caso fue Marcos capítulo 2 hablando de pues precisamente cuando los fariseos se acercan a los a Jesús diciéndole porque estos discípulos no ayunan como los de Juan tenemos de un lado los intelectuales que son los fariseos y tenemos del otro lado a los a los disciplinados o sea porque los discípulos de Juan eran personas sumamente disciplinadas y era gente que les exigía a los discípulos de Jesús ayunar y Jesús pues obviamente les dice de manera alegórica o espiritual pues me tienen a mí aquí no necesitan ayunar para tener comunión con el padre después lo harán después lo harán pero por el momento están siendo capacitados el vino nuevo les será dado van a tener una capacitación y esa capacitación es el proceso Jesús fue compasivo jamás llevó les puso cargas difíciles de llevar a las pequeñas ovejas que en este caso el intelectualismo es una carga pesada de llevar es tan sencilla no a mí me encantan las cosas que hace Jesús este o sea por ejemplo yo pongo digo o sea qué manera tan sencilla de explicarles el evangelio la perla de gran precio digo o sea no las parábolas hay un libro de las parábolas de Joaquín Jeremías de Joaquín Jeremías Joachín también o sea de la sencillez vaya el señor Jesús siempre la parábola del sembrador la parábola de las diez vírgenes todo lo contextualizaba todo lo contextualizaba citaba a maestros rabínicos citaba aún los de terocanónicos porque muchos dicen que no los citaba si los citaba si los citaba pero no como autoridad bueno como protestantes lo sabemos es como Pablo cuando cita a los filósofos a los filósofos no son autoridades de la escritura o cuando se cita enoc pero si lo citaban entonces porque contextualizaba a la enseñanza judía de ese tiempo si yo me quedo sorprendido digo o sea que manera tan impresionante de hablar de Jesús porque si sin duda o sea cuando dice bueno por ejemplo la perla del gran precio o digo narraciones que si uno las lee y las entiende en su profundidad digo obviamente no entenderíamos a Jesús porque no 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 sabemos leer a Dameo ni nada de eso pero digo o sea el hijo pródigo o sea esa parábola es un arte todo lo que habla ahí en tan pocas líneas que es el mensaje del evangelio sencillo sin más sin más preámbulos el señor Jesús tenía una característica de saber comunicar su mensaje como decía no se admiraban de él porque no era como los fariseos y los escribas y muchos dicen no es que no era hipócrita no es que no era rebuscado que no era rebuscado en su manera de enseñar o sea enseñaba de manera sencilla como quien tiene autoridad y no era rebuscado no no era alguien que que buscara confundirlos con ciertas terminologías no 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 los escribas y los fariseos sí pues eran eruditos de la ley ellos creen que todos fueran eruditos y el problema cuando nosotros pensamos o sea queremos que toda la iglesia sea una erudita o sea estamos siendo malos estamos haciendo mal estamos haciendo malas cosas es como exigirle desde siempre a los hermanos es como si yo les exigiera que todos ustedes fueran un John Wesley que salieran y fueran a predicar a las calles o sea no toda la gente puede hacer eso hermano no todo pueden hacer eso entonces la iglesia se conoce por una diversidad de dones y de características y como venimos venimos diciendo un cristiano no se le puede exigir como a los discípulos de Jesús no se les exigía ayunar porque Jesús los estaba capacitando para eso para esa obra porque el ayuno era bueno muchos tratan de ver como que el ayuno es malo ahí pero no el ayuno es correcto el ayuno está bien pero necesitaban capacitación necesitaban instrucción y aparte eran los discípulos eran los apóstoles eran los las columnas de la iglesia cristiana no eran cualquier no cualquier persona no y aparte que como decirlo o sea cuando nosotros queremos utilizar 20 mil palabras técnicas en un sermón pues no estamos siguiendo el ejemplo de Jesús o sea tú ve el sermón del monte o sea el sermón del monte no utiliza casi ninguna palabra técnica o sea bienaventurados bienaventurados los que lloran y es una enseñanza entendible aunque bueno preguntaría ¿no Jesús? todos los judíos eran entendidos en la Torah en la escritura no algunos afirman que casi todos los judíos lo aprendían a los 8 años etcétera etcétera pero yo creo que también hay una imprecisión en eso si no obviamente y era un pueblo pues pescadores eran gente pues no no tienen acceso a muchas cosas obviamente pero es que ese es el punto o sea yo creo que saber transmitir el mensaje del evangelio y es algo que podemos aprender de los pentecostales yo creo que es algo que podemos no 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 quitando ese punto de decir ay bueno o sea este ellos han podido contextualizar algo que las iglesias históricas no han podido exactamente o sea no se ha podido de hecho o sea ahí puse esta un mensaje digerible ¿no? por ejemplo decía que algunos criticaban la música urbana pero yo veo a algunos cristianos que no no eran de letras y que no tienen terminologías altas que con esta música se empezaron a acercar a las iglesias y es un mensaje sencillo que impacta sus vidas el simple hecho de ser un buen padre que he hecho las cosas mal quiero ser un buen padre quiero amar a mi esposa en el nombre de Cristo esa es a veces la enseñanza más sencilla y básica que estas personas tienen ¿no? al vivir vida de sexo de drogas no ser personas tan letradas entonces ellos comienzan a a vivir bajo el evangelio y esto pues se ha obtenido bajo el etos pentecostal de un mensaje sencillo de un mensaje que no tiene que no es rebuscado que es entendible pues nadie llega evangelizando con doctrinas de la gracia ¿no? por así decirlo alguien llega evangelizando con con la terminología de la gracia previniente cosas así o sea no es incorrecto hacer eso y pues también las fórmulas ¿no? que muchas veces se dan la oración del pecador que algunos pues realmente con esa oración pues sí se arrepintieron hay quien predica la ley y luego la gracia pero pues también no es algo mecánico es que hay muchas maneras hay muchas maneras de de hablar del evangelio este y no el cristiano no debe estar cerrado a todas esas formas es que también ese es el punto las formas entonces ejemplo he de confesar que yo cuando llegué a veces en la iglesia pues yo traté de que muchas una sacramentalidad de la iglesia y todo ¿qué dice la apóstola Daina de la esposa de Jesús que querías revolucionar ¿no? sí no o sea llegué muy revolucionario o sea llegué así como que pero no es que no es así o sea las iglesias no son así es que o sea yo por ejemplo he tratado más fíjense y a lo mejor van a decir que raro o sea yo le pedí disculpas a la iglesia o sea porque dije y eso no es común que los pastores pidan disculpas a sus iglesias sí yo le pedí disculpas a la iglesia porque dije es que yo o sea no puedo maltratar a la esposa de Cristo o sea por una idea que yo tenga que es un punto bien o sea yo tengo que amarla o sea claro sin duda y y respetarla y en cierta manera entenderla ese es otro punto que y porque porque al final de cuentas la posición del pastorado no es una posición de autoridad sino una posición de servicio o sea esa es la locura del evangelio y la locura del evangelio del reino o sea del reino de los cielos o sea porque que pastor valga que es una es una manera en que no sé cómo o sea que pastor iría por una oveja teniendo 99 o sea no sé es una si lo piensas de alguna manera es tonto ¿no? pues que que valor que valor va a tener una oveja ¿no? pues en el entendimiento humano comparación pero es una manera en que Jesús dice que cualquiera que se aleje o sea ya lo va entendiendo entonces o sea yo dentro de la manera en que yo he ido creciendo poco a poco yo creo que en este año que he estado en la iglesia he aprendido más de cristianismo que todos mis años de seminario sí sin duda sin duda ya cuando te relacionas con la gente o con la iglesia son cosas que no se pueden aprender de los libros decía por ahí un exponente aprende de los libros pero también lee la gente los libros no te van a enseñar lo que la gente te puede enseñar la experiencia el aprender a tratar a otros seres humanos a tus semejantes con paciencia con amor todo ese tipo de cosas no 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 se aprenden en los libros ni se aprenderán que claro tú puedes leer un sermón acerca de la paciencia y del amor pero ya cuando estás en la praxis en la práctica ya ahí es otro rollo no es otro asunto muy difícil es que no fracasado hemos fracasado en la paciencia si no y obviamente hay cosas que uno aprende y agradezco y también agradezco a mi iglesia por la paciencia es que también uno dice es que con mi conocimiento que iglesia no me quisiera tener es que también es una idea que tenemos oye no todos les agradas es que muchas vas a llegar y vas a enseñar me van a escuchar que sea de la historia de la iglesia que sea de santo Tomás de Aquino que me leí la suma teológica a la gente le importa un bleu así de que dijo no sé o sea no realmente no le importa o sea no le da el mismo valor que tú le das a esas palabras o ese no lo ven igual yo puse una frase dice muchas veces la gente se va a olvidar de lo que dices pero nunca se va a olvidar de cómo lo recibiste sí 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 o sea al menos se me olvida cómo me recibieron los primeros cristianos que conocí ¿no? evangélicos entonces me invitaron a tomar café desde ahí me encantó el café ellos tienen la culpa entonces yo digo es que como tú bien dices o sea tú vas a llegar con 20 no es que ¿quién no quisiera ¿quién no quisiera tener un Iván en su iglesia? un ejemplo no 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 primero estoy seguro que si tú fueras a una iglesia no te pelarían o sea no 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 pero nada pero no ni mi iglesia me pelan o sea no o sea se tiene trato y una hermana una hermana me decía y yo aprendí ¿no? porque yo cuando cuando empecé a predicar hace varios años cuando predicaba en la iglesia pues siempre trato de ser muy terminológico y más porque tenemos influencias de algunos exponentes por ahí que eran muy terminológicos mucha terminología mucha historia mucho que los reformadores ¿no? y ese tipo de cosas ¿no? pero pero este creo que creo que te das cuenta que no es lo que la 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 gente necesita o sea no necesita eso y de hecho me decía un hermano que 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 platicaba en varones en la reunión que tiene en la iglesia y decía es que fulanito de tal la regaba decía cosas que yo no le entendía y para él o sea él se bajaba orgulloso di un sermón impresionante no 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 la gente no te entendió nada o sea pues los veías impactados no no te entendían el otro estaba pensando en su en que se iba a comer después del servicio ¿no? así no no y sobre todo los tiempos también yo he visto mucha utilidad en esto de siete cinco diez minutos de explicación a veces no es suficiente en ciertos aspectos pero sí es suficiente o sea es paradójico fíjate yo por ejemplo yo predicaba cuarenta y cinco una hora y luego fíjate he cambiado mi manera de predicar y lo estoy dejando en treinta minutos y la gente ha aprendido más que con la hora que predicaba sí sí pues imagínate había había porque a veces nomás quiero cerrar eso a veces queremos hablar mucho porque es una vanagloria para la gente que está ahí arriba es que quieres la atención ¿a quién no le gusta la atención? ¿a quién no le gusta ser el centro? y es algo es un error que la iglesia gire en torno a un personaje esto lo he charlado con un pastor y me decía es un error es un error o sea una iglesia que gira en torno a un personaje cuidado así cuidado mucho cuidado porque sí suelen ser muy sectarias y muy orgullosas los exponentes que ahí enseñan y nos debamos quitarnos o sea la elocuencia la antilocuencia pues bueno es buena es agradable escuchar a una persona elocuente que sepa enseñar me encanta escuchar a gente instruida en estos institutos académicos por ejemplo hay uno instituto tomista me encanta escucharlos y son personas que muy elevadas a veces hasta ni les entiendo pero yo sé que no a toda la gente les va a gustar yo creo que es que debe haber o sea una cosa es un instituto un seminario y todo eso pero es que la iglesia como es o sea va gente de todo tipo o sea tú debes de pensar para la gente que va de todo tipo o sea y yo te soy sincero a lo mejor yo me maravillo escuchando predicación he escuchado estudios de Karl Barth Jürgen Molman y todo eso si está muy padre lo que tú quieras pero por ejemplo el otro está escuchando un sermón de Itele Arroyo y me hizo llorar y yo sé quién es es un y digo es que realmente eso es o sea lo que el sermón debe conectar o sea tu mente pero también tu corazón de conectar con la gente y te das cuenta al menos mi experiencia como alguien que está enfrente te das cuenta cuando conectas o no conectas y muchas veces cuando te te enfocas en el sermón en el texto lo que quieres decir pues yo pienso que al menos yo he sentido es cuando menos conecto con la gente cuando estoy atento a mi sermón cuando quiero decir lo que el sermón dice es cuando menos conecto que claro se le queda la persona si yo por ejemplo antes escribía todo mi sermón y no o sea yo ahorita por ejemplo escribo una o dos hojas con los puntos bien principales y sincero o sea si tengo estructurado pero también alguien que predica debe confiar en lo que el Espíritu Santo le está diciendo en ese momento porque a veces es como que tenerlo todo escrito es como es que lo quiero tener todo sobre control pero también tienes que estar allá esperando no como ay Dios dame revelación porque no 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 o sea Dios trabaja con los talentos que ya tenemos pero también debemos de confiar porque a lo mejor hay algo que se te escapa y el Espíritu Santo te puede dar en ese momento si pasa si pasa volvemos a esto del etos del etos carismático tal vez uno lo explique bueno es que uno mismo pero pero realmente ese etos que siempre he tenido en mi cristianismo es de que el Espíritu Santo va tomando te va dando que decir de todo el depósito de la fe que tengas inmerso en tu conciencia y si pasa si pasa y yo he notado como la gente sus reacciones algo se acomodó a su vida y aplica muchas cosas que podemos explicar científicamente o hablando de sesgos o de X cosa pero realmente hay un el Espíritu Santo pues gobierna su iglesia y el Espíritu Santo habla a través del sermón y eso es algo aparte del etos que claro con muchas confesiones cristianos lo creen pero el etos carismático lo enfatiza el Espíritu Santo te está hablando cuando el pastor o el predicador está exponiendo la palabra de Dios si ese punto es o sea por ejemplo he tratado de o sea si tener una estructura en mi sermón pero no cerrarle a lo que el Espíritu Santo nos puede decir en ese momento claro la palabra rema dicen por ahí una cosa es el logos el discurso otra es la palabra rema esa palabra que te habla específicamente en algún asunto de tu vida que podría ser aplicable yo siempre que escucho eso pienso en San Agustín cuando leía romanos capítulo 13 acerca de no andar más en las tinieblas como hijos de oscuridad etcétera etcétera y pues bueno muchos así les pasó tenemos a un Charles Spurgeon que llegó a una iglesia metodista donde el predicador no era muy versado y leía el texto de Isaías de Mirá también y dice salvos bueno eso eso podría decir que fue una palabra rema y eso es parte del etos yo escuché esto me decía una hermana es una palabra rema para ti yo que de que de que me está hablando hermana era un chavillo de 19 años pero si es una palabra específica que realmente nos llega al corazón y aparte yo creo que digo yo sé que a lo mejor no hay una sacramentalidad pero o sea si hay una no hay una sacramentalidad como en otras iglesias del tipo que quieren las otras iglesias pero yo creo que valga yo creo que ya me considero más un metodista aunque sí soy muy metodista pero he tomado mucho del pentecostalismo o sea ya como todos somos mediocléticos o sea ya este o sea hay una hay una una sacramentalidad en el altar en qué sentido en cuando se inca la gente va quiere que la toquen o sea o sea hay una o la oración o sea hay en ese momento como en algunas iglesias dicen bueno es que cuando este el pastor bueno o el sacerdote el reverendo hace esto ahí está Dios pues también en la en el toscarismático cuando se ora o sea se cree que ahí está el Espíritu Santo por eso se invoca o sea de hecho yo algo que he estado haciendo mucho en la iglesia es que o sea la función del nosotros debemos hablar al Espíritu Santo que llene nuestra vida para llevarnos a Jesucristo porque obviamente es el es el el motivo de nuestra adoración porque adorando a Jesucristo también adoramos al Padre o sea de pensar en toda la Trinidad en toda la Trinidad y a veces nos enfocamos mucho nada más está bien en Jesucristo pero el Espíritu Santo si tiene una función viva en la iglesia exactamente y eso es lo que al menos el etos carismático ha enfatizado esa participación del Espíritu Santo de los dones de la gracia de cuando escuchas un sermón el Espíritu Santo aplica una palabra específica para ti entonces es algo que que al menos como cristianos ya somos calvinistas o arminianos etcétera etcétera creo que la función del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y vuelvo a mencionar pues es respecto al etos y es algo muy muy importante para nosotros los cristianos y es bueno enfatizar a la tercera persona de la Trinidad bueno no sé si tengan preguntas ya nos levantamos una hora es una hora pero bueno parece que si lo hicimos un poquito tarde hubo poquitas personas parece que no hay ninguna pregunta simplemente aquí nos me contaba Juan Carabajal el estimado Juan el etos muy buen tema es un tema muy interesante aunque fue una conversación un poco bueno sencilla pero si hablamos de esto es impresionante lo que podemos sacar y sobre todo a las personas que les interesa pues el análisis teológico pero bueno que mi estimado Jesús pues yo creo que nos despedimos o no sé si quieres comentar algo no porque no dejen o sea no olvidemos que el Espíritu Santo sigue vivo en su iglesia o sea sigue vivo en la iglesia de Jesucristo este y sigue funcionando obviamente yo sé que alguna gente es sesacionista yo soy continuacionista para hablando este y creo que no debemos de olvidar la función del Espíritu Santo en nuestra iglesia aunque no sean los tales claro y en el aspecto sesacionista haciéndole justicia pues bueno el Espíritu Santo actúa realmente el sesacionismo solamente es respecto a la continuidad de ciertos dones como en el libro de los hechos que no tiene la misma continuidad pero el punto es de que bueno el Espíritu Santo opera el Espíritu Santo obra y el Espíritu Santo nos habla por medio de la palabra pero bueno mis estimados les agradezco estar en este live cualquier duda o comentario pues ya saben damos sus órdenes este video será subido a Youtube y el audio a Spotify y pues nos despedimos que tengan una excelente noche y Dios los bendiga les siga dando gracia hasta luego